¡Qué gusto estar nuevamente con ustedes! Soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de Lengua Materna de Tercer Grado de Secundaria. Soy la profesora Gloria Rosario Victoria Ávila y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 3. En esta sesión hablaremos sobre la opinión cuenta. Con esto nos referimos a identificar características y función de artículos de opinión. Leerán artículos de opinión con el fin de identificar sus características y función. Gracias por ver el video. Eso suena interesante profesora, pues esto nos permitirá que conozcamos nuestra opinión, postura y argumentos sobre el tema que nos interesa y con ello generar diferentes puntos de vista. ¿Están listas y listos? Muy bien, iniciemos. Aprendizaje esperado. Comprende el propósito comunicativo y el argumento y la postura del autor al leer artículos de opinión. Propósito. Identificar características y función de artículos de opinión. Aprendizaje esperado. Aprendizaje esperado. Originalidad y talento para expresarse. Me quedé un poco con la duda sobre ¿qué es un artículo de opinión? Me encantaría poder participar en el futuro en este tipo de convocatorias. Qué interesante lo que me cuentas y qué gusto saber que los jóvenes están tan interesados en este tipo de escritos. Respondiendo a tu duda, en un artículo de opinión, el autor expresa su punto de vista, expone ideas o lo que piensa sobre las noticias más importantes o algunos temas de interés. El autor, aparte de interpretar y comentar un suceso, problema o asunto de interés, puede aportar alguna idea, suponiendo algo que probablemente sucederá. Transcriber notificado por el autor, 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 el autor y el autor. Ahora me queda más claro, pues comentaron que el artículo hablaba sobre el cambio climático y las consecuencias tan graves en nuestro planeta. Seguramente en la comunidad donde vives has tenido en tu mano un periódico, una revista o visto páginas electrónicas en las que aparecen textos de opinión. En estos artículos, quien los escribe no solo presentan sus juicios o argumentos acerca del tema, sino que a partir de la exposición de datos, ejemplos y otros recursos puede hacer comparaciones que avalen sus ideas. Esto con la finalidad de que su escrito cuente con argumentos que se sostengan con información sólida y veraz. ¡Suscríbete al canal! Gracias a los artículos de opinión, los especialistas pueden interpretar y valorar la trascendencia de un acontecimiento. Leamos el siguiente fragmento de un artículo de opinión tomado de un diario de circulación nacional. Los videojuegos no incitan a la violencia, pueden servir para aprender. El título resume el contenido. La violencia en los videojuegos y sus consecuencias ha sido un tema de debate muy común en los últimos tiempos. Son muchos los estudios que hablan de la agresividad que propician y no es raro ver noticias al respecto en los periódicos. Evidentemente, la violencia en los videojuegos existe. Sin embargo, la cuestión más importante es, ¿dicha violencia tiene consecuencias sobre los jugadores o es algo inofensivo? Mi opinión al respecto es que jugar un videojuego violento no te lleva a ser más agresivo. Y por el contrario, creo que los videojuegos sí aportan aspectos positivos en los aprendizajes de niños y adolescentes. En primer lugar, frente a la visión alarmista de los juegos electrónicos, el investigador norteamericano Funk 2000 concluye que no existen datos suficientes que permitan sostener la hipótesis sobre la relación causa-efecto entre videojuegos violentos y el aumento de la agresividad infantil. En Español 3, volumen 2, telesecundaria, CEP-ILSE, 2008, páginas 103-104. Como podrán darse cuenta, los artículos de opinión tienen una postura ética, por lo que la información que los articulistas usan en sus textos deben estar sustentadas en fuentes fidedignas, sin alterar los datos numéricos o estadísticos y debe contar con las citas correspondientes de documentos o entrevistas. Con base en estos recursos, se formulan las opiniones argumentativas y perspectivas personales, con los que se asume una postura clara en relación con el tema elegido para el artículo que se escribe. En Español 3, volumen 2, telesecundaria, CEP-ILSE, 2008, páginas 103-104. En Español 4, volumen 2, telesecundaria, CEP-ILSE, 2008, páginas 103-104. En Español 4, volumen 2, telesecundaria, CEP-ILSE, 2008, páginas 103-104. Claro, profesora. Al leer un artículo de opinión, además de informarnos acerca de un asunto particular, conocemos y valoramos los planteamientos y juicios de alguien que demuestra interés por un tema. Así es. También surge la posibilidad de coincidir o no con la perspectiva del autor del artículo de opinión, permitiendo que el lector reflexione sobre el asunto tratado para asumir una postura afín o contraria del autor. Para redactar cualquier tipo de texto, primero se deben conocer sus características y su función. Y de este modo, lograremos que cumpla con su propósito. El artículo de opinión es uno de los géneros periodísticos, como lo son el editorial y la columna. Todos ellos se caracterizan por presentar un tema y argumentar una postura. En el artículo de opinión, el autor expone un asunto de interés común y a partir de información y datos válidos y comprobables, argumenta su postura, ya sea criticar, afirmar, apoyar, mostrar, preocupación o molestia acerca del tema. El artículo de opinión es uno de los géneros periodísticos, como lo son el editorial y la columna. El artículo de opinión es uno de los géneros periodísticos, como lo son el editorial y la columna. El artículo de opinión es uno de los géneros periodísticos, como lo son el editorial y la columna. Profesora, eso quiere decir que por medio de sus palabras busque influir en el lector para que coincida con él, Aunque en ocasiones sucede lo contrario, pues el lector puede o no estar de acuerdo con lo que expone o argumenta el autor. Sin embargo, este tipo de artículos le permiten reflexionar al respecto. Así es. Ahora, conozcamos las principales características de los artículos de opinión. El autor presenta su interpretación sobre temas de interés, general o asuntos de actualidad local, nacional o internacional. En el artículo muestra su postura acerca de las noticias más recientes. El hecho es el asunto que se analiza y se comenta, generalmente sobre un tema de actualidad, alguna noticia publicada u otro acontecimiento relevante. La postura es la opinión del autor sobre los hechos, expresada mediante argumentos fundamentados o validados con datos de alguna investigación, citas, ejemplos y la propia experiencia. Los argumentos son las ideas o opiniones que se utilizan para sostener o justificar una postura. Los argumentos deben estar directamente relacionados con el hecho y con la postura que se desea entender. La organización es la estructura lógica del escrito, plantea una introducción, donde se presenta el hecho de actualidad y la postura. La argumentación es la que sustenta la postura mediante razones, citas, experiencias u otras referencias y una conclusión o cierre en la que el autor recapitula lo expuesto y enfatiza los argumentos que fundamentan sus opiniones. El lenguaje es por lo general, cercano y personal. Busca persuadir o convencer al lector. El lenguaje es por lo general, cercano y personal. El lenguaje es por lo general, cercano y personal. El lenguaje es por lo general, cercano y personal. El lenguaje es por lo general, cercano y personal. Lo que entendí en términos generales es que el artículo de opinión es un texto periodístico en el que el autor reflexiona, interpreta y valora los hechos con la intención de persuadir a sus lectores, por lo que llega a tener un papel fundamental en la opinión pública. Recuerda que los artículos de opinión suelen ubicarse en secciones específicas de los periódicos, revistas o páginas electrónicas. Y también en estos textos se usan expresiones que sirven para distinguir qué es una opinión y qué es información objetiva, por lo que al leer un texto de este género es importante poner atención en frases como Yo pienso que, en mi opinión, según yo, en mi perspectiva, mi punto de vista es que distinguen la postura personal del autor en torno a la información investigada en diversas fuentes. En general, son expresiones que denotan la postura sobre algún acontecimiento. Suelen llevar una coma luego de anunciar que se trata de una perspectiva. Este tipo de expresiones puede tener las siguientes funciones. Función de las expresiones para distinguir una opinión. Convencer al lector sobre una postura determinada para que adquieran una actitud crítica. Valorar la realidad en términos positivos o negativos. Manifestar la necesidad u obligatoriedad de algún elemento de la realidad. Calificar la realidad como verdadera. Dotar una noticia de tintes emocionales. Educar moralmente a un individuo o sector social con base en los acontecimientos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Profesora, a mí me gustaría que analizáramos con mayor detalle el artículo de opinión que leímos al inicio para que me quede más claro esto que nos está explicando. Claro que sí, Enrique. Revisemos nuestro ejemplo de nuevo. Pongan atención en las expresiones que tienen como función marcar una postura a favor o en contra de lo dicho en el artículo. Análisis de un artículo de opinión. Los videojuegos no incitan a la violencia. Pueden servir para aprender. El título resume el contenido. La violencia en los videojuegos y sus consecuencias ha sido un tema de debate muy común en los últimos tiempos. Son muchos los estudios que se hablan de la agresividad que propician y no es raro ver las noticias al respecto en los periódicos. Evidentemente, la violencia en los videojuegos existe. Sin embargo, la cuestión más importante es, ¿dicha violencia tiene consecuencias sobre los jugadores o es algo inofensivo? Mi opinión al respecto es que jugar un videojuego violento no te lleva a ser más agresivo. Y por el contrario, creo que los videojuegos aportan aspectos positivos en el aprendizaje de niñas y niños y adolescentes. Introducción. El autor enuncia su punto de vista y la postura a la que responde. En primer lugar, frente a la visión alarmista de los juegos electrónicos y el investigador norteamericano PUN 2000, concluye que no existen datos suficientes que permitan sostener la hipótesis sobre la relación causa-efecto entre videojuegos violentos y el aumento de la agresividad infantil. El uso de nexos, las palabras que están en color, sirven para articular los comentarios y opiniones. Además, se utilizan para dar cohesión al texto. El autor enuncia su punto de vista y la postura a la visión de los jugadores, con la visión de los jugadores y los dep transificar la hipótesis sobre la paintiaanne. Gracias por ver el video. Ya me va quedando mucho más claro el uso de estas expresiones. Vamos a recordar las características del artículo de opinión para que no se nos escape nada. Las características del artículo de opinión trata de influir en el lector. Da a conocer una opinión particular a partir de expresiones como desde mi punto de vista, personalmente creo, considero, pienso que, opino en mi opinión, etc. Se basa en una investigación sobre el tema que presenta, ofrece argumentos y conclusiones. Está escrito y firmado por el autor. Vamos a recordar las características del artículo de opinión. Profesora, gracias a esta sesión, puedo entender que a partir de la observación de ciertos problemas sociales, es posible establecer el tema para redactar artículos de opinión. ¿No es así? Completamente. Así en el futuro podrás participar en la convocatoria de periodismo para jóvenes y poder ganar el premio, como el chico que nos contaste al principio de la sesión. Así será, profesora. Saberá que en un tiempo mi nombre saldrá en la prensa nacional gracias al conocimiento de esta sesión. Aprendizaje esperado. Comprende el propósito comunicativo, el argumento y la postura del autor al leer artículos de opinión. En los artículos de opinión, como se han mencionado, se manifiestan puntos de vista de los periodistas o de quien los escribe, ofreciendo una crítica de los acontecimientos y sucesos que afectan la sociedad de modo que ayuden al lector a tomar una postura. Aprendizaje esperado. Para fortalecer tus conocimientos sobre las características y funciones de artículos de opinión, investiguen en periódicos, revistas o páginas electrónicas de su comunidad sobre temas que afectan a las personas en donde viven. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 3. La opinión cuenta. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Hasta la próxima. ¡Caño!